La carrera atlética CRIT-Teletón-Liconza convocó a cientos de personas y recaudó 140.000 pesos que serán destinados para el funcionamiento de la sede del organismo. La carrera atlética CRIT-Teletón-Liconza se recaudaron fondos que serán destinados al funcionamiento del centro de rehabilitación ubicado al sur de Pachuca. En punto de las 8 horas, autoridades del municipio, del CRIT y de la delegación de Liconza dieron el banderazo de salida a los aproximadamente 1.000 participantes que intervinieron en las categorías Silla de Ruedas, Débiles Visuales y Libre para Hombres y Mujeres. Los atletas realizaron un recorrido aproximado de 5 kilómetros partiendo de las instalaciones del CRIT por el Boulevard Felipe Ángeles hasta llegar a la Glorieta 24 horas, de donde se incorporaron hacia el Boulevard Colosio y luego el Boulevard Bicentenario para llegar de regreso al CRIT. Con información de Susana Jiménez e imágenes de David Martínez para Síntesis Hidalgo Georgina Obregón. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a consultar la edición impresa del diario y también a seguirnos por las redes sociales. Mi nombre es Georgina Obregón y fue un gusto estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!